En consecuencia, mi absolución debe ser considerada como cosa juzgada si no existe ninguna causal de entidad. Y me extraño que nuestro Estado de Derecho, nuestra Corte Suprema, digamos, diste una orden de detención a un hombre que ha sido absuelto en la más alta instancia de la justicia peruana. Ahora, en ese sentido, es que estoy muy preocupado por estas declaraciones del señor, del doctor Bios. Señor Pinto, ¿y qué es lo que va a hacer a partir de ahora? Son las 9 de la mañana. ¿Qué es lo que va a hacer frente a lo que ha comunicado el presidente de la Corte Suprema? ¿Va a interponer algún recurso? ¿Va a pasar la clandestinidad? ¿Qué es lo que va a hacer? Estoy presentando un recurso en la Corte Suprema que me encuentro en este momento ahí. Para presentar el recurso de garantías y un recurso de que se tenga en cuenta lo que estamos manifestando ahora. Que se dé cumplimiento estricto a lo que dice la Corte Suprema. Yo estoy de acuerdo con la Corte Interamericana. Pero que se dé estrictamente este cumplimiento a lo que se dice. Y no me pueden... Y eso quisiera que revisen ustedes la sentencia que nos creen a Tanta y Llauri. Es los únicos juicios que... Bueno, háganos llegar por lo pronto esa sentencia también para estar mejor informados. Muchas gracias por esta comunicación, señor Raúl Vargas. ¿Sí? Yo quisiera, señor Raúl Vargas, que usted también haga el comentario respecto a que se cumpla esta sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, pero para eso pues tenemos que tener más información. Le agradezco en ese sentido un primer alcance que ha hecho usted. Y lo invitamos a venir a conversar con más detalle, por favor. Usted está comentando que me voy a fugar y toda esa cosa. Por favor, le pido un poquito más de cordura a los medios de comunicación. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. ¿Sí?